hola a todos mis seguidores aquí lo vuelvo a mostrar otra máquina que la estoy probando y le estoy haciendo el test de prueba miren miren el control de velocidad en la parte del motor de vacío y hemos los motores de adelante miren la ventosa que le estoy hablando para aspirar toda la sociedad es una máquina de esa firma y entonces yo la pruebo para su trabajo muchas gracias por parte